Villancico va para los gitanos viejos de la Rambla ¡Viva los gitanos de la Rambla! ¡Viva a ellos todos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva! ¡La Aérea! ¡Viva! 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 Son de madroño al niño De todo madroño se va un rachado Madroño al niño De todo madroño se va un rachado Madroño al niño De todo madroño se va un rachado Madroño al niño De todo madroño se va un rachado Madroño al niño De todo madroño se va un rachado Madroño al niño Madroño al niño Madroño al niño